Yo quiero, en primer lugar, presentar al señor Almirante Serrano. Él es el comandante de la Fuerza de Tarea Poseidón, pero quien desde hace ya un par de semanas ejerce y ejercerá como comandante conjunto de las Fuerzas Armadas para Tumaco. Hemos tomado esta decisión porque se hace necesario que en esta fase de la lucha contra la inseguridad en esta parte de la costa pacífica haya unidad de mando, asignación de recursos muchísimo más eficaz y consolidación de la inteligencia en todos los niveles de las fuerzas. Entonces, vamos a ver en Tumaco un liderazgo de las autoridades de las Fuerzas Armadas unificado en cabeza del señor Almirante Serrano. En segundo lugar, vamos a reforzar la Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía Local con 10 unidades más para ayudar en las investigaciones, especialmente contra crimen organizado y narcotráfico. Esas unidades estarán la primera o segunda semana de enero a disposición de los tumaqueños. En tercer lugar, hemos acordado desplegar esfuerzos adicionales para la protección de los líderes de derechos humanos y de movimientos sociales en esta zona del país, queremos que se ejerza ese liderazgo y esa membresía con toda libertad. Y vamos entonces en acción coordinada, Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección a reforzar esa seguridad para los líderes. De otro lado, hemos analizado, este es el segundo Consejo de Seguridad del mes de diciembre en Tumaco. Le hicimos uno en el 6 y ahora el 21 el segundo. Con esto lo que quiero resaltar es la importancia que el gobierno le da a la seguridad en Tumaco. En este segundo Consejo, vimos las cifras de diciembre. Las cifras de diciembre en materia de homicidios nos hacen tener una mayor confianza en que las medidas adoptadas están dando resultados. El mes de agosto de este año tuvo 19 homicidios. El mes de septiembre tuvo 15. El mes de octubre tuvo otra vez 15. Pero el mes de noviembre se bajó a 8. Y hasta hoy, 21 de diciembre, vamos en 6 homicidios en Tumaco. Entonces, podríamos decir que en lo que va de este último cuatrimestre del año, la tendencia ha sido constantemente al descenso. Sin embargo, las tasas por 100 mil habitantes siguen siendo inaceptables, demasiado altas. Hasta ayer estábamos en una tasa cercana a 70 por 100 mil habitantes, mientras el país está en 25 por 100 mil habitantes. Entonces, la instrucción que ha recibido el señor Almirante Serrano, el señor General Rodríguez, como comandante de región, los demás comandantes, tanto de departamento como de la estación en Tumaco, es realmente reforzar para que la política que está empezando a dar sus frutos, realmente se consolide en el año 17 y podamos mantener esa tendencia a la baja. Es necesario, igualmente, hacer una presencia interagencial del Estado. Aquí se necesita más presencia de las instituciones que atienden niñez y adolescencia. Se necesita más presencia de las instituciones que fomentan la agroindustria, que fomentan la pesca, que mejoran la comunicación vía terrestre o vía fluvial. Y de eso, pues, haremos el esfuerzo correspondiente en Bogotá, entre los distintos ministerios. La buena noticia es que la extorsión va a cerrar el año 2016 en Tumaco, con una caída superior al 10 por ciento. Esto hace dos años era impensable, teníamos una presión de extorsión inmensamente grande. Entonces, vamos con una treintena de casos, treinta y pico de casos en lo que va del año 2016, bien distinto a los años anteriores. Entonces, el reporte que puedo darles es de una mejoría inicial, que hoy veremos si se confirma en los primeros meses de 2017, pero en todo caso, una renovada institucionalidad en el sentido de que tenemos un comandante único para nuestras fuerzas en Tumaco y que tenemos unos resultados que ya empiezan a verse, como es el caso de los homicidios mensuales y la extorsión. Yo quiero no dejar pasar esta oportunidad para agradecerle al señor gobernador de Nariño, a la señora alcaldesa de Tumaco y a su equipo, porque sin el apoyo de esas autoridades políticas no es posible que nuestro plan tenga éxito y el éxito que ya está teniendo se debe a ese apoyo que yo quiero aquí expresar públicamente. Muchas gracias.